Paga inicial, Kenner Gutiérrez, pega para Ramírez, el pase que va largo en punto derecho, vuelve a la Liga, atención la tiene Sánchez, centro, Palacios, tiró... ¡Gol de la Liga Deportiva Bajolense! ¡Gol de la Liga Deportiva Bajolense! ¡Palacios! ¡Gol! ¡Palacios y el gol! Este el centro, llega el área chica, tocando apenas la pelota, para un patracho enrachado enamorado del gol, muy temprano logra el primero Melito Pérez. ¡El Puerto 0, la Liga 1 de Ebrard Herrera! Bien por Álvaro Sánchez, ¿cómo hace el centroбòng? Aquí comete el error de dejarlos entrar... Chuchesquero. Viene la Liga, Sánchez, el centro, cabezazo, pegó en palacio, le queda palma, tiró... ¡Gol! ¡De la Liga Deportiva La Juelense! ¡Gol! ¡De la Liga Palma! Elías, palma y el gol. La empalmó a izquierda en un remate furioso al arco, llegó el empate. En siete minutos, aplota por el otro costado y le queda Allen Guevara. Túnel saca la marca elegante de un hombre, dejó el segundo tendido y se fue en velocidad a Guevara. ¡Se viene Allen! ¡Se viene Allen! ¡Lo ve a Giancarlo Solor, se arregló, cabezazo! ¡Gol! 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 ¡De la Liga Deportiva La Juelense! ¡Gol! 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 ¡De la Liga Sánchez! ¡Álvaro Sánchez y el gol! ¡Gol! 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 El que culmina, Boca de Arco, en una acción que arrancó desde atrás, desde muchísimo atrás, Allen Guevara, dejando marcas y viniendo a Solórzano. Y el globo para Sánchez, el tercero, y le da la vuelta al marcador. En la tercera llegó, se mete a Darío y lo frenan seco, Christopher Meneses. Espere, revienta a largo el servicio para Giancarlo Solórzano. En punta izquierda, la marca de Darío, espera compañía Solórzano. Levanta a la Liga, Allen, tiró! ¡Gol! 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 ¡GO! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deportiva a la Juelense! ¡Gol! ¡De la Liga Guevara! ¡Alén Guevara y el gol! ¡La aguantó y aguantó Solórzano!